¿Qué tal amigos de Solo Tenis? Soy Luis Baraldi desde el Centro Deportivo de Don Shula, donde tenemos la oportunidad de tomar clases de tenis con el afamado profesor Paolo Hexler. Así es que acompáñenos y tome clases de tenis con nosotros. Paolo Hexler, qué gusto de tenerte con nosotros en Solo Tenis. La verdad es que es para nosotros un honor tener un profesor de la calidad tuya, de la trascendencia tuya, nacido en Brasil pero hecho tenísticamente aquí en los Estados Unidos. Así es que, ¿qué nos vas a enseñar hoy Paolo? Sí, primero de todo muchas gracias Luis por estar aquí en nuestro club. Hoy, bienvenidos amigos de Solo Tenis y hoy vamos a aprender un poco sobre volea. Seguramente te va a ayudar mucho con tu tenis. Bueno Luis, entonces vamos a aprender el V-shape de la volea. Como viste, los tiempos han cambiado. Sí, ha cambiado bastante. La pelota viene un poco más rápida, entonces tienes que tener, primero de todo, hazte de cuenta que tienes una bola de playa aquí en el medio de tu brazo, exactamente. Así mantiene el codo de tu brazo un poco más adelante. Más separado. Más separado, exactamente. Y mantiene la letra V, como viste aquí entre tu brazo y tu raqueta, viste aquí, en este movimiento para atrás, bien corto y para adelante. Exactamente. Entonces, desde el principio de tu movimiento hasta el final, la raqueta se queda con la letra V, ¿ok? Y tu codo también se queda enfrente de tu cuerpo, de tu tronco. El V-shape. El V-shape, exactamente. Ha cambiado la tecnología, ahora podemos maniobrar más la raqueta porque es más ligera, pero la pelota viene más rápido. Exactamente. Antes tenía tu codo un poco más aquí cerca de tu cuerpo porque la raqueta era más pesada, pero ahora con la nueva raqueta, nueva tecnología, puede usar todo más en la frente, es más fácil. Perfecto. Pues ahora vamos a pegarle unas pelotas porque es separado para maniobrar más. Exactamente. Muy bien, Paolo. Ok, vamos. Bien en la frente, ahí, perfecto. Y mantiene el V-shape, exacto, V-shape durante todo el swing. Perfecto. El punto de contacto siempre tiene que ser aquí en la frente, exactamente, porque no deja que la bola controle tu raqueta. Tu raqueta tiene que controlar la bola, ¿entendés? Entonces el punto de contacto, ahí, bien en la frente. Bien adelante. Bien adelante, con V-shape, exactamente. Perfecto. Y usa las piernas también. Exacto. Bien corto, V-shape, perfecto, Luis. Exactamente, eso ahí. Muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Y el codo cómo está? En la frente, más adelante. Exacto. Bien más fácil. Perfecto. Bueno, acuérdate, Luis, de mantener tus brazos, tu codo, más afuera de tu cuerpo, de tu tronco, y mantiene la raqueta y tu brazo en V-shape. Muy bien, pues vamos a aprender mucho con el V-shape en la volea. Paolo, Hexel, muchas gracias. De nada, Luis. En el Tennis Club. Y seguiremos con más. Seguramente. Gracias. 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 Gracias.